Robles, estaba claro que, bueno, este partido de vuelta para disfrutarlo y a pensar en la liga, que es en lo que tenéis que centraros, ¿no? Sí, un partido contra un gran rival, un equipo, pues bueno, yo creo que diseño para intentar ascender a la segunda división y nosotros, pues bueno, cuando nos hemos quitado un poquito eso y complejo de equipos de izquierda categoría, pues yo creo que le hemos faltado un poquito cara pero bueno, creo que también que a nivel físico y quizás técnico también, pues quizás nos ha pasado un poquito de factura, pues bueno, un rival así También viene bien para los chavales jóvenes, ¿no? Para que vayan viendo un poquito lo que va siendo un rival de superiores categorías Sí, al final la diferencia está en, bueno, pues darle un poquito más de velocidad al juego, físicamente, lógicamente ellos entrenarán, pues mucho más y al final el físico, pues también hace un poco mía a lo largo de los 90 minutos, pero bueno, yo creo que al final las diferencias son mínimas y bueno, gente joven seguro que si trabaja pueden quedar perfectamente Contrarte con Chando, me imagino que es especial, ¿no? Sí, con Chando y algún, bueno, compañero que nos hemos enfrentado en varias ocasiones en segunda división, en segunda división B y la verdad que es lo bonito del fútbol, lo que deja, los amigos y bueno, la cantidad de gente, pues magnífica que van encontrando por el camino Como decimos, el objetivo es terminar primero, ¿no? En ese grupo, en ese grupo de creación Sí, nuestro primer objetivo, como no, va a ser intentar hacer play-offs, queda entre los cuatro primeros pero lógicamente con la plantilla que se está diseñando y se ha diseñado hasta el momento nuestro objetivo también prioritario debe ser intentar quedar primero, que nos da ese 50% de probabilidad para intentar subir Queda un partido ante el Muleño, ¿no? Pero ya nosotros vamos un poquito más allá y miramos hacia el Águilas No sé, me imagino que ese partido también algo especial, ¿no? Sí, como tú dices, lo más importante ahora mismo es el partido del Muleño, que no va a ser nada fácil nos lo pusieron muy complicado en su casa y va a ser un rival muy correoso y físicamente está muy bien y después es un rival directo que sabemos que, bueno, los Lorca y Águilas son especiales y bueno, hay que intentar disputarlo y ir a por los tres puntos Gracias, José Gracias